Si, si Bueno, arrancamos Arrancamos Bueno, entonces arrancamos Y le irá a charlar Sobre el movimiento campesino Que nos contaran Nada, origen Una breve historia del movimiento Cual es la situación política de hoy Esto que charlamos en la previa En que provincias se están laburando Bueno Vayan pasándose la voz como crean conveniente Arrancamos Y ustedes agregan cosas que quedaron En el vacío de la memoria histórica Bueno, a ver, parece que nosotros tenemos de alguna manera No porque hubo un vínculo Diríamos, directo De los que empezamos a impulsar Entonces, primero habría que empezar Quien empezaron a impulsar después de la dictadura militar El movimiento campesino argentino Porque hubo algo antes Hubo organizaciones agrarias Más de tipo campesino Que las cuatro históricas Entidades del agro Incluida la federación agraria Que fueron las ligas agrarias Entonces, es obvio que si Tenemos que hacer referencia histórica A la liga agraria No somos Son también organizaciones De trabajadores rurales Que estuvieron más vinculados a Luego al PRT No todas, pero algunas estuvieron en el norte En Santiago y Tucumán Estuvieron muy vinculadas Por eso tenemos compañeros del movimiento De algunas centrales campesinas Que recuerdan Haber ido a reuniones Que organizaba Esto que se llamaba Más el Partido Revolucionario De los trabajadores De todas maneras Quienes lo impulsamos Digamos la cosa Después de la dictadura militar Empieza Al menos lo que uno conoce Y se remonta En Santiago del Estero Curioso porque De los santiagueños Y santiagueños Ya no se sumaron A la liga agraria A pesar de que La liga agraria Hicieron Un terrible esfuerzo Una ñatuya Y en algunas otras Pequeñas ciudades rurales Y bueno No hubo eco Digamos Sin embargo Digamos A la vuelta de la dictadura Durante la dictadura Este Supongo que algunos Se refugiaron ahí Concretamente El cura Kilmey Se refugió ahí El otro día La presidenta Lo llevó Hizo mención Estuvo él ahí Era un cura El único que se salva No era cura aún todavía Se salva de la masacre De los palotinos Él era estudiante En ese momento Se salva por ir al cine O sea Por ser hereje católico Le dije Se salva la vida Se va al cine Sabía Vos vas a ver una película Y salva por eso Se vuelve Y se encuentra Con una masacre Y bueno Entonces los palotinos Que son irlandeses Tienen una tradición Agraria campesina Hay algo de eso Lo llevan primero a Irlanda Y después Lo devuelven Le proponen A una parroquia De Santiago del Este Esa es una línea Digamos La línea de la etología De la liberación Otra línea Más oficialista Era un grupo Muy inquieto De De linda Digamos De ingenieros Hombres y mujeres De linda Estaban más vinculadas A la huerta Medio anti Agro Modelo Agroexportador ¿No? Este En fin Ahí había No voy a nombrar ninguno Porque sería injusto Me quedaría corto Digamos Son muchos Los que empezaron A tratar de agrupar Digamos Sobre todo Más agricultores De la zona de riego ¿No? En Santiago del Este Se monta Después de la dictadura militar Se arma Una sede De linda Muy interesante Muy fuerte Y con una línea De gente Proveniente Del exilio Digamos así ¿No? Sobre todo Un par de geólogos Una pareja Con el tema Estudios de la tierra Satelital Y algún par De ingenieros Agrón Ligados También a la teología De la liberación Chicos y chicas De Buenos Aires Que se fueron jóvenes Militar allá Y una tercera línea Que la nuestra Que llegó aquí En Milí Que tenía algún vínculo Con la teología De la liberación Pero que comenzamos Más por Una Escuela de filosofía Que había En la facultad De Córdoba Que era la escuela Indo-americana De Cux Y el marxismo Y Cux Sí Sí, sí, sí Fuimos a hacer Trabajo de campo No fuimos a Quimilí Fuimos a Sejolau Que era 20 kilómetros De Quimilí Luego caímos A Quimilí ¿Un grupo de cordobeses Que iba a Santiago Estero? No éramos todos cordobeses Había algunos Ecuatorianos También En ese tiempo Antes de la dictadura militar Iba a Córdoba Y en todas las universidades Argentinas Pero en Córdoba Había muchos Latinoamericanos estudiantes Pero sí De la facultad de filosofía Sí, sí De la facultad de filosofía De Córdoba De las pocas cosas que hayan Y que había una corriente Que se llamaba Rescatar la memoria histórica oral De los sabios del monte O de los sabios De la campaña Digamos así ¿Vos sos cordobés? Sí Bueno, soy más santiagueño ahora Me molesta más que me diga el cordobés Tengo 35 años en Santiago Y 20 en Córdoba Tengo mis 4 hijos 5 O este Por alguna perdí Hoy cumpliría años La hija que perdimos Qué interesante Interesante paradoja De lo que habló mi hijo Y no Y bueno Yo también fui Me prendí del grupo Además Terminé siendo coordinador del grupo Y después terminé quedándome solo El grupo ese Uno porque desaparecieron dos Desaparecieron de la dictadura militar Y otros porque Bueno, no sé No me interesó tampoco Nunca hizo juicio Moral de los compañeros Que uno sigue Era una época difícil Caímos en el 76 Había aquí en mi libro Entonces, pero Digamos La línea que más impulsaron El movimiento Porque fue creciendo En la parroquia de Juríes Con el cura este Y en Quimilí Fue creciendo Un estilo de organización Y medio que escuchábamos ¿No? La gente del monte Tiene una costumbre De hacer correr Su voz entre los ranchos Y llega ¿Entendés? Llegan los lunes Con sus productos A los pueblos A Quimilí A los juríes A Añatú Y había un par De ONG Esa sería otra línea Pero yo la vinculo Más al INTA Porque muchos De esas ONG Como Incupo Por ejemplo Son ingenio agrónomo Trabajaban Como extensionista Del INTA Entonces ahí hubo Una confluencia De distintas intervenciones De afuera Digamos así ¿No? De intervenir Sobre la realidad Mucho con la educación Popular Mucho con Con intervención Más técnica Productiva Esa excusa ¿No? Imaginate que en el 76 El 77 No podía ir a hablar De organización Y bueno En el caso Nuestro Y en el caso De Burakil May La gente venía Y yo conocí a esos viejos Yo fui a ver los viejos Y un par de viejas También En realidad Todavía tendríamos Que editar Los libros De esos viejos Porque yo fui a eso Escribir la historia De estos viejos Y hacer una hipótesis Filosóficos Bueno Tengo trazado Un montón de cosas Ojalá que pudiéramos Hacer algo De hecho En el movimiento Hay algunas nietas Y nietos De esos viejitos Que ya murieron Todos Y de hecho Son compañeras Que creo que Sería mejor Que tengan acá La nega y una ¿No? Porque Que habla Del saber Ella cuando habla Te muestra Que si existe Una filosofía popular Que si se construye Un pensamiento Más allá de lo académico Etcétera Pero la tesis Era eso En realidad Dos grupos Era uno Era Neuciologías Quería que lo cueste Todavía más Imagínate vos Epistemología Y neuciología Del saber popular Era una de las Ramas Y no O sea Era Y habíamos consultado A un neurólogo Era un estudio En serio A fondo Porque Cus Decía que En Argentina La cuestión andina Se podía ver Pero solo En Santiago del Estero Entonces dijimos Vamos a Santiago del Estero Y fuimos a Santiago del Estero No sé si la hipótesis Iba a dar Pero en tesis Pero Y bueno Entonces como Los años fueron pasando Algunos terminamos Nuestra tarea en Córdoba Nos recibimos Otros desviamos Un poco Los estudios Y terminamos Yéndonos a vivir ahí Tres de nosotros Dos después se fueron Pero tres fuimos a vivir Y aquí vivimos Pero un poco Por orientación De estos viejos ¿No? De metodología Nos fueron formando Etcétera Y así Y en el año 85 Empieza un primer quilombo De tierra En Juría Y en Quimibí Coincidente Y recurren A nosotros Digamos así Es que lo preparábamos También No es que No nacieron De reposo Digamos Nosotros recorríamos El campo Y decíamos Mire que Dicen los viejos Que se viene de nuevo Algo así como La forestal O sea La hipótesis De los viejos Esto Política Del capitalismo Muy peronista Te cuentan Cómo escuchaban A Perón Cómo saltaban Las tranqueras Para ir a votar Y le prohibían Sus estancieros Turcos O gringos Ir a votar Entendiendo Le decían Salten las tranqueras Te cuentan Y un discurso De Perón Y si tiene Cadenas Rompan las cadenas Bueno Podríamos hacer Un programa Aparte Alguna vez Te cuento La vida De 12 en 9 Campos Peronista Que es fundador De la FOSIP Que es el gremio De los hacheros Y te cuento Lo que le pasó Acá con Evita Él y 5 hacheros más Resumidamente Es larguísima La historia Está escrita Está publicada En diario Pero brevemente Te digo Ellos vinieron acá Y entonces Eva dijo Arreina Venden a mandarle algo Pero no No venimos a mandarle Estaba con un paquete así En puerto Viste que nosotros Campesinos En un diario En papel de diario viejo ¿Entendés? Y un cabrito Venían en el tren Desde que me diaba Había tren también Entonces le dijo No, pero nosotros No le venimos a pedir nada ¿Qué bien hace? Venimos a aportar A su campaña Un paquete de guita Trajé Al Ministerio Y el Estado Social De la Nación Hermano Y quiso Pero no Usted le mostraron eso La Eva dijo Vení a aprender Che Dice que le dijo Delante de ellos Vení comandante A aprender A aprender Lo que es esta gente Muy fuerte La historia de este hombre De ese novio campo Bueno Entonces Ahí empezaron Los procesos De la tierra Fue la que más Lo acusó A organizarse Y muchos Tenían la tradición Hachera Porque estuvimos Con ellos Y muchos otros Tenían la tradición Anarquista De gremios De la fraternidad Porque muchos De los hijos De estos campesinos Trabajaban en el ferrocarril Viste que la fraternidad Era anarquista Entonces Todavía hay revistas Y libros De escuelas De formación O metodología De formación Anarquista Miren que curioso Entonces Ese tema De la democracia Colectiva No No tan vertical Tiene que ver También con Influencia Del gremio De ferrocarril Mira vos El sindicato De ferrocarril Porque el sindicato Formaba a los Hacheros Al resistir O sea El obvio dijo Nosotros no formábamos No hubiéramos formado Un sindicato Si no venían A ayudar Los del gremio De ferrocarril O sea Que mi abuelo Que llegó a A influenciar El tren En Argentina ¿No? Y ellos Como dice El señor Campos Somos lo último De todos los obreros Los más bestias Que son Y encima Tenemos que voltear Lo que amamos Que es el árbol No tenía una frase El hombre ese Bueno Y ahí Entonces pasaron Suponente Cuando vuelve la democracia En el 83 Hubo algún ruido De tierra Pero en el 85 Ya empezaron a caer Al sobre equipo Que fuimos formando Quilmé por un lado Incupo por otro En Añatuya El Inta por el otro Más puerteros Cabriteros Y sabíamos De estas actividades Entonces ya Venía la democracia Y vino el plan De arrebatización De Alfonsín Varios nos presentamos Para mantenernos Con eso Nos anotamos Y había una mina Muy piola Radical Pero Veía lo nuestro Y nos Nos hizo la pata Podríamos sobrevivir Siendo alfabetizados Y alfabetizados Eso hizo crecer Un poco más A los grupos Que estaban En cada lugar Y Entonces empezamos A proponer A los compañeros Campesinos Che muchachos Hay que sentarse No pueden estar Aislados Acá hay En 5 o 6 lugares De Santiago Hay gente que está Haciendo lo mismo Que nosotros acá Eso nos llevó 3 o 4 años Más o menos Hasta el 89 En el 89 Empezaron a juntarse Y convencerlos De que se tenían Que sentar Las centrales O las organizaciones Zonales O cooperativas Había un par de cooperativas Dos zonales Que se llamaban Zonales Y dos centrales Capesinas Porque ahí sí Jurídica y milicia Trabajábamos Cada vez más Vinculados Digamos así Digamos eso fue El movimiento Digamos se fue Expandiendo Por el problema De la tierra Pero ya había Problemas de tierra Con muchos compradores De Córdoba Por el tema Algodón No es verdad Que la soja Se buscaba Mucha El algodón Era muy rentable Hoy vuelve a ser Era muy rentable Y en sí Claro Nosotros tuvimos Una ventaja La ley de Fonsi Lo mejor de Fonsi Para nosotros En el mundo agrario Fue que nos Nos blanqueó Como productores O inventó una ley Por la cual Nosotros hacíamos aportes Y teníamos Obra social Salud y jubilación Entonces Con ese sentido Blanqueamos también A los compradores En negro De algodón A copiadores Sinvergüenza Canallas Que le sacaban Por mercadería A los productores Entonces eso También acumuló Mucho poder Convocamos a mucha gente Que el tema De la tierra Les daba miedo Y entrábamos Por el tema Pero hubo Sos productores Algodoneros Vení Inscribite No le permitas A este acopiador Y a este otro Después convocamos A un vaso Convocamos A un tipo Que fuera acopiador La familia Ponte Es una familia De izquierda Montonero Tiene dos desaparecidos De izquierda Y tienen un poeta Y tienen un poeta Famoso Que le escribe Canciones A varios santiagueños Y le dijimos Ven porque Tiene plata No tengo tanta plata Mi hermano Tiene plata ¿Por qué no acopias Algodón? Así que corremos A la mierda Todo esto De Vicentini Poderoso Del algodón Y lo hizo Pidió plata Prestado a los hermanos Entonces Armamos Un circuito Por el cual El algodón Lo pagaba Por primera vez Los campesinos Y campesinas Descubrí que Empezaron Ven plata En efectivo ¿Eso en qué año? 90 91 92 Ya empezó El menemismo Pero el menemismo Inventó un programa O los tipos Que estaban con el menemismo Gastón Inventó un programa Que se llamaba Pequeños productores ¿No? Bueno Pequeños productores Tenía un programita Que no era todavía El programa social De los paywall Y en ese programita Que esperate Como es Prozone No me acuerdo Como se llamaba Hoy es presentar Proyectos Para galpón Camión Algo de capacitación Exacto Ese programa Lo creó Un tal Gastón Burdelo Que no es De nuestro riñón Facho 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 ¿Eh? Tuvo después En Secretaría De Agricultura ¿Eh? Claro Y antes Durante La noche Fue Secretaría De Agricultura Bueno A grandes rasgos Eso Claro que eso Se notó después Las líneas políticas ¿No? El trasfondo ideológico Que había en cada uno De esos impulsos Judit y Milit Coincidían ¿No? Bastante Pero Con los que trabajaban En el INTA Menos Pero con las ONG Si tuvimos siempre Algún problema Porque Incupo No pudo sacarse Nunca de encima Hasta que no Se fueron los viejos De Incupo Setentistas No pudo sacarse De encima Nunca El hecho De que ellos Quieren conducir Los procesos ¿Entendés? Y le ponen techo A las organizaciones Campesinas De hecho La central Campesina De Natuja Que ellos impulsaron Hoy día Ha puesto un huevo Reflotarla ¿Entendés? Cambio Los otros Que fuimos Con la idea De que El sujeto de poder El sujeto político Puede ser campesinado Tuvimos otros resultados Pero que nosotros También estamos En ese proceso No es que separamos Técnico, campesino Educador y campesino Un movimiento Se conforma De militantes Y el movimiento Como tal ¿Cuándo se funda? En el 90 En 1990 Ah Sí, sí El primer congreso En Mocase El primer congreso En Mocase Fue en Quimilí Un 4 de agosto De 1990 Con compañeros De Santiago Los viejos Aún vivían Y los viejos Vivían Y yo había llevado Uno de ellos A una de las celebraciones De Angeleri ¿No? Había moviado Con el cura Quirmel Vario Mar La Rioja Se volvían a celebrar Angeleri Y mártir Entonces a la noche Me dice Raíl Mundo Che, pero ¿Te acuerdas? Mira el día Que hemos fundado El Mocase El día del asesinato De Angeleri Recién a la noche Nos dimos cuenta Que el Mocase Nace Una fecha significativa También para alguien Que luchó Por la Liga Agraria Riojana ¿Entendés? Mira que interesante Fuimos también A lo de Hueselope de Hernera Que asesina Porque la muerte De Angeleri Es la última De 7 asesinados ¿Sabían ustedes o no? Es una seguidilla De tipos que van Y él me acuerdo Dos días antes Cuentan la gente En Chamical Dijo Contó así Dice El círculo se va cerrando Vienen por mí Pero él cometió Un par de errores En una carpeta Que probaban De cómo había sido El asesinato De Cuartes En una pedernera De una campesina De los dos curas Que fusilan Y castran ¿Sabían ustedes? A dos curas Lo castra A Aguindegue Lo hace matar A 10 kilómetros De Chamical En las vías Primero lo castran En vida Y nada Destruyeron A Juan de Dios Murías Y Menville Un francés De la antigua liberación Un tipo muy militar Y que acompañaba A Angelerio En esto de la liga agraria Y bueno Así que el tipo Estuvo muy vinculado A las cuestiones agrarias Hacía una pena Pero en la rioca Ha quedado mucho ahí Igual que también Ha quedado mucho temor Intentamos hacer algo En la rioca Con Raimundo Nos invitaron Un par de curas En Gulape Me acuerdo En donde más No me acuerdo Tomás Ah y en Chepes Bueno pero claro Nosotros estamos En que ha presionado Centro de años Es muy numeroso Hoy día nosotros No somos No está organizado En todas las organizaciones Andereñas No solo en Moca Se viene en Vecina Todavía faltan 10.000 o 12.000 familias Que se organizen Es decir Entre 30.000 o 40.000 familias En un tiempo Los sociólogos Decían 15.000 Hay un campesino fuerte Sandoval Y claro Donde no ha llegado El conflicto tierra Supongamos Ojo de agua No es ojo de agua Es campesinado Les contando Es un campesinado De camioneta Pero de camioneta Modelo 2004 2005 Que hacen artesanía En cuero En lechería Y cabras Y el conflicto De la tierra Empieza ahora Porque el sojero Ya no quiere más Hacer soja En la sierra No puede hacer soja Aunque creo que ahora Con la soja Que han inventado Acá también No sé Claro Además el conflicto Es minero Ahora Vayamos al caso Y ahí volvemos Mendoza Bueno eso Más o menos El proceso En 1990 Nace eso Pero Vendría la parte De cómo históricamente Nace Por qué se impuso El MNCI Y bueno Ahí El Mocasa Empezó a recibir La visita De una organización Estudiantil Que se llama Faera Yo creo que Estos compañeros De Faera Son los que De alguna manera Diseñaron un movimiento Nacional Y lo sacaron Del aislamiento Del cual yo siempre Digamos Con Raimundo Gómez Uno de los viejos Históricos Decían No podemos Seguir pensando En construir En Santiago Letero Y bueno Entraron a caer A visitar Me preguntó un poco Cómo ellos Pensaron O diseñaron Eso De lo que Le llamábamos Pasantía Que seguimos Haciendo Desde esa Federación Argentina Estudiantes De Agronomía Un poco Uno de los ejes De discusión Interna De la universidad Tenía que ver Con el rol El rol Del agrónomo Y en función De eso Empieza a haber La necesidad De Bueno Conocer El sujeto Real En el campo Y entonces A partir de ahí Poder determinar Cuál sería El rol De un agrónomo Hay Muchas pasantías En Santiago del Estero Después también La FAEA Estaba Relacionada Con otras Federaciones Latinoamericanas Que es la Conclaeda Entonces ahí Hay federaciones De estudiantes De Agronomía De toda Latinoamérica Y eso también Permite la posibilidad De pasantías En el movimiento Sin Tierra De Brasil De poder Ir A Chiapas Digamos Y en el momento También de auge Del zapatismo Muchos compañeros Pueden estar ahí Intercambiar con Los cocaleros En Bolivia Bueno había Se daba un Un muy buen debate Un buen Porque se podía ver Y contrastar La realidad Latinoamericana Y el proceso Académico Que iba Digamos Ya era Puro agronegocio Hoy es peor Eso ¿Eso en qué año? Y eso Es Del 90 En adelante Ellos descubren Que existía El Mocase Por una Un conflicto Que hubo Juríes Y una presentación Que hubo En Buenos Aires En la universidad Y en Córdoba También Y había unos Comparantes Usted tenía un congreso Y ahí me invirtió Porque No casi no sabía Ni mierda Que existía Nosotros Yo tampoco Te digo la verdad Ni los que supuestamente Teníamos vínculo Con la universidad O el mundo Teníamos una idea Estamos abocados A lo nuestro Ellos son los que Le dicen al MST Mirá que el jurí En Quimilía Hay unas organizaciones Campesinos Empieza a llegar La revista Del MST Al correo De Quimilía Y decían ¿Qué estos Quiénes son? Pero fue una Una metodología Digamos Ellos nos vincularon Esta federación Mirá que importante Que una federación Estudiante Se vincule Con el pueblo Pensaba que En los orígenes Del Mocase Ustedes también Eran estudiantes Totalmente Bueno Y esa en realidad La fortaleza Una de las fortalezas Del movimiento Es lograr Generar condiciones Para la síntesis Digamos Donde no hay El campesinismo O indigenismo Donde nadie más Puede hablar Y tampoco Un académico Que viene a enseñarle Si no lograr Que no es fácil Pero lograr la síntesis Entre Bueno Historias distintas Conocimientos diferentes Orígenes diferentes Orígenes diferentes Que también se da Con muchos compañeros Del campo Que fueron Tuvieron que estar Un tiempo en la ciudad Y eso es como Otro tránsito De conocimientos Digamos Diferentes Podríamos hasta Un tercer elemento Compañeros Que en el campo Tuvieron que ir a la ciudad Vivieron en la ciudad Totalmente Hicieron una experiencia urbana Y volvieron al campo Y muchos de esos Incluso en esa experiencia urbana Sindical Un trayecto sindical Por lo tanto Ahí hay como Bueno Muchas experiencias Hay una experiencia urbana Interesante Entonces de esos colectivos Un poco La dinámica fue Bueno Hay que terminar La universidad Y ir a instalarse En el campo En un lugar Y hacer un poco Ángel hizo Un relato largo De la cultura santiagueña Más o menos Con otros condimentos Otras condiciones Otras realidades Se dio en Córdoba Se dio en Mendoza Se dio en Salta Se fue dando en Jujuy Y un poco Esos digamos Orígenes de Organizaciones campesinas Obviamente En cada uno De esos lugares Estaban Estos viejos Que cuenta el ángel Con otra Trayectoria Sujetos campesinos Que venían intentando De una u otra forma Afrontar la realidad Entonces Vuelvo a insistir Esa síntesis Permitió Génesis de organizaciones Que ya estábamos Vinculados A nivel nacional A través de esto Que contamos antes Galpón Es el lugar de reflexión De ver Cómo íbamos a lograr Que todos esos procesos Puedan tener Una dinámica Nacional Y también Latinoamericana Ya veníamos un poco Viendo el proceso De la vía campesina Que surge En el año 94 Y la CLOC La Coordinadora Latinoamericana De Organizaciones Del Campo Que como MOCASE Estamos todos Representados Digamos Un poco En la fundación De ese De ese Latinoamericano Entonces Nuestra idea Era decir Bueno Estos procesos Cómo Cómo lo vamos a lograr Que sea Genuina Una construcción Nacional Pero genuina Que nos juntamos Cinco Y firmamos Un documento Y decimos Que somos Un movimiento Entonces Nos llevó Diez años Ya con las organizaciones Consolidadas Provincialmente Y con una articulación Nacional fuerte Pero fueron Diez años Sin que nos llamemos Movimiento Nacional Campesino Indígena Cuando aparecemos Como Creo que Es en el año 2003 En el año 2003 En el año que Decimos Bueno Somos El Movimiento Nacional Campesino Indígena Pero veníamos De un proceso Largo De trabajo Justamente eso Coincide Bueno Con el 2003 Coincide con el Kirchnerismo Pero el Kirchnerismo Nosotros Para nosotros Fue una Una suerte Fabulosa Para el Moncasa En Santiago El Etero Ellos intervienen La senadora Cristina Entiende Lo que pasaba En Santiago El Etero Por la mujer Que vinieron golpeadas Lastimadas Casi violadas Un día Y entonces Bonazzo nos dijo Miren Hay que convencerla La Cristina Miguel Bonazzo Y hay que convencerla A la más difícil Que es la Chiche Dualde Si ustedes convencen A esas dos Sobre todo A la Chiche Dualde Se interviene En la provincia Porque los documentos Que han traído Son lapidarios Lapidarios Nosotros entregamos Mira Era así De documento De violación A los derechos humanos No solo de campesinos La iglesia católica Entregó No voy a subestimar También aporto Lo suyo Pero Bueno Básicamente Tuvo que ver Tres periodistas De Página 12 Una mini Dos guasos Las que hicieron Investigación Cuadros políticos De la Secretaría De Derecho Humano Este Que estaban Vinculados a FAE Acá a Buenos Aires Unir Bueno No voy a No voy a No voy a Porque es injusto Viste Si no nos quedamos Con un montón Que también Estuvieron detrás Y Eduardo Dualde Pero No Dualde El cabezón Si no Dale este El amigo Que dice Y usted quiere Lo que quiera Nosotros queremos Que usted Venga y haga Una misión Para que vea Que hay guardias blancas Y dijo Pero eso Es que un mesero A Belis Y lo convencieron La compañera Belis Mandó la misión Y con esa misión Hecha por el Poder Ejecutivo A través de un ministro A través de un ministro De seguridad De derecho humano Se convenció Al parlamento Nacional Ah no Al primero Al flaco Néstor Se convenció No lo podemos Seguir Porque eran horrores Los informes Lo que nos pasaba Y bueno Y una vez convencido De eso Dice Mira Acá la bandera La bajan dos mujeres Dijo Miguel Miguel Bonas Dijo Una es Cristina Que es la más De izquierda Y la otra Lo más duro Va a ser convencerle A alguien Que son amigos De Juan Entonces el guineanismo Para nosotros Fue un Una experiencia positiva Después cometieron Otros errores Los tipos que mandaron Los intervenciones La intervención Fue un desastre Pero En el sentido básico De que Tendría que haberse quedado Dos años más Para nosotros Para que no gane Un radical Y vinculado A Néstor Que además Néstor Que agarra bronca Que tiene bronca El guineanismo El poder Con los peru Le damos Un proceso largo Acá lo que nosotros Básicamente decimos Es Que el mocasse Sin la existencia De faea Le hubiera tenido Muchas dificultades Y le hubiera costado Saler del aislamiento Porque viste Comprender Cuando vos Te descubrís Tu autoestima Te voy a hablar Desde el cambio Si no o no Comprender Tu capacidad Y tu poder Tu talento Viste Que tenés Una etapa De decir Creerme Autosuficiente ¿Entendés? En cambio Que vaya faea Cuestiones Se problematice Políticamente De que una experiencia Hay que socializarla Fue clave Estratégico En ese momento Que fue en 93 91 92 93 No, mi nivel 3 Ya había otras cosas Ya había otras cosas No, lo estaría Para pensar El kinerismo Para pensar La llegada De un proceso político Que de alguna manera Ha dado cuenta De las demandas De ustedes Pero para pensar Lo que decíamos antes La emergencia De un proceso económico Que en algunas provincias Con el boom sojero Bueno, trae aparejado Algunas problemáticas Muy fuertes Para el movimiento campesino ¿Cómo se ven Esas contradicciones? Yo creo que podemos hacer Dos planos Una autocrítica Que nosotros Después nos fuimos haciendo Autocrítica Pero también comprensiva En términos de que Todo nuestro proceso Tenía como Un eje muy fuerte En la autonomía Y en la Casi en la Ya en el descreimiento Total Del rol del Estado Y quizá Una subestimación Si se quiere Del poder del Estado No sé si sería O vacío O peor Una concepción del Estado Nosotros vamos a construir Poder desde acá Que no lo hemos perdido Digamos Pero El Estado no hace falta ¿No? Y entonces también El kirchnerismo En un primer Momento Trae cosas como La intervención Pero nosotros Seguíamos siendo Muy críticos Porque Digamos Era el peronismo Era el PJ Era ¿No? Después que La matriz del modelo Agropecuario Sigue acumulando Contradicciones Para nosotros Incluso Quizá para la última etapa Que no Pero Hoy mismo Creemos que ahí Hay un punto De debilidad En la propuesta Lo que sí Creo Marcó una inflexión Muy grande Es en el 2005 La cuestión del Alca ¿No? Ahí para nosotros Fue un momento Donde dijimos Bueno Acá hay que Volver a mirar Las cosas ¿No? Porque realmente Que Néstor Haya puesto El país Y el estadio Para que Chávez Diga el carajo Dijo Bueno Acá se están jugando Otras cosas Y empezamos Que hicimos Además Acá Las ciudades Deberían Que nacían Los cubanos Compañeros Claro Los cubanos Nos decían Pero ¿Qué están haciendo Ustedes? No Que Kirchner Es más de lo mismo Muchachos Miren ¿Los cubanos? Sí Cuba Ahora el Cuba Tiene una organización Alar Que es de la vida Campesina Y ellos le decían Que Que jugaran con Kirchner Claro Prestenle atención No sean Digamos No sean tan Por ahí nosotros Seamos putos Estos cubanos Que se creen Que no van Así que hay que hacer Cubanas Además Cubanas Claro Eran Las más Betón y bravas Son las cubanas De la vida Campesina Pero bueno Nos fueron entrando fichas Y ahí Mar del Plata También fue eso Un momento Donde nos repensamos Y dijimos ¿Por qué? En este marco ideal Hay diez marchas Viste Fueimos Marchamos En todas Marchamos En la marcha Con Deliria En la marcha Con la izquierda Y después Dijimos Que pelotudo O sea Vos de nos También fuimos financiados Por Por el petróleo Venezolano A través de Deliria Sí No Nos metimos Como mil personas O no Mis compañeros Y hasta ahí Sin diálogo Llevamos el camión Con alado No no Nos jugamos todos Salvo esto Salvo esto Derecho humano No teníamos diálogo Con el gobierno En ese momento Ni financiamiento Ni Oye Lo más lindo De todos Que nos felicito Después Venezuela Porque Fuimos los que Mejor rendimos La guita Fuimos Más limpio Y transparente No es verdad Pero parece una anécdota Pero me parece Que esos fueron puntos Que son favorables A nosotros En esa relación De empezar A decorar el Estado Y el Estado También Los gobiernos Dentro de Mirarnos a nosotros Que Cuando decimos Autonomía Es que tampoco Somos Perejilio Giles Digamos así Alguna Gila Hemos convertido Seguro Mucho Tenemos un listado Guardado Para algún momento De sabemos Todos los que Rindieron mal La plata Sí Sí En la vida En la vida En la vida Sabemos Que los venezolanos Dijeron Miren Esto es el presentado Teníamos en el Un puente Con la embajada Venezolana Y la embajada Cubana A ver Yo me quedé A ver Cosas de Claro No No También Aparte del Contexto Histórico Que venimos Realizando En el 2001 También Me empujó Muy fuerte De De Encontrarse En Una de las Herramientas De lucha Que vamos Realizando Al mismo tiempo De formación Y de intercambio Que Realizamos nosotros El primer Campamento Latinoamericano De joven En un lugar De Bueno De lucha Resistencia Y recorrido Y ahí Por ahí Con lo que hoy Somos en Movimientos Nacionales En ese momento Estuvimos Trabajando Ya empezando A trabajar En el horizonte En el horizonte En el sentido De que Los compañeros Lo que planteaban Primero Que Creíamos Profundamente En el sujeto Cambecido Indígena Y bueno Y de las grandes Barreras urbanas De Buenos Aires Y otras provincias Y con También Con Organizaciones De acá De Buenos Aires Que veníamos Articular Es una vinculación Con tu manuta Con lo que no era El 30 Era Cercupo ¿No? Que Tiene un Almacenes Almacenes Que quería Justamente Llegar A esos Almacenes Populares Y que Justamente Se entrelazaba Con Con lo que A nosotros Nos pasaba Allá ¿El por qué? Porque Muchos De Nuestros Compañeros Que Por Diferentes Motivos En algunos Casos Forzados O Desalojados O en algunos Casos También Por elección Viste Que hubo Una gran Migración También Del campesinado Hacia las Grandes Ciudades Hace Que Nos Vayamos En Otros Territorios Con Nuestros Familiares O Nuestros Compañeros Que Bueno Que Por Diferentes Formas O De Desalojo O La Ditadura O También Una Elección En ese Entonces De Busca De Sobrevivencia Serán Alejados En los Diferentes Pueblos En los Diferentes Ciudades Y Ahí La Inteligencia De Los Viejos Y De Todo Este Proceso Me Parece Que Es El Vínculo El Vínculo De Empezar A Entender Que La Unica Forma Que Hay En Cambia Es Cuando Se Empiezan A Encontrar Los Pueblos Los Pueblos En el Sentido Más Amplio De La Palabra El Campesinado Las Comunidades O Los Barrios Urbanos La Academia La Universidad Con El Campesinado El Campesinado Con Universidad Los Estudiantes Entonces Pone En Debate En Debate Político En No Una Mirada Sino En Muchos Casos Nosotros Siempre Como No Creemos En La Elaboración De La Tesis Sino En La Cuestión Más De Lo Que Sucede Me Parece Que Con Eso Pudimos Discutir Muchas Cosas Desde La Frescura Desde Abajo El Rancho Con Con Los Compañeros Que No iban A Con Y Nosotros Empezar A Con También Lo Que Se Realizaba Y Quizá Lo Desconocido Puede Ser La Gran Ciudad Es Que El Intercambio Que Se Viro Dándose Entonces Hace Que Haya Una Fortaleza El Horizonte Político Uno Cuál Era La Bandera De Lucha Que Teníamos Era La Soberanía Alimentaria ¿Por qué? Porque Justamente Era Una De Las Cosas Donde Acordábamos Todos Que Teníamos Que Producir Alimentos Para Para Los Pueblos Y Alimentos Sanos Todavía No Hablamos De Agroecología Más Ya Que Lo Hacíamos En Ese Momento Pero Ahí Tiene Que Ver Con Toda Una Estrategia Nuestra No No Solo De Resistencia Sino De Ver Cómo Podíamos Dar Salto En El Sentido De La Producción Vinculándolo Y No Separándolo Nuestra Estrategia De Lucha Nosotros No Podíamos De La Educación De La Salud Y De La Comunicación Y Todas Las Otras Cuestiones Sociales Más Entonces Ahí Empezamos A Discutir Hacia Dentro De Nuestro Movimiento Cual Iba A Ser Nuestra Estrategia Política En Todo Estos Sentidos En Todos Estos Frentes Bueno Una El Centro Era Eso Empoderamiento Hacia El Campesinado Y La Formación Política Pero Justamente Teníamos Incluían En Estas Necesidades Y Entonces Fuimos Armando Este En Muchos Casos Este Porque Sin Financiamiento En Otros Casos Con Algunos Financiamientos Más Desde Europa Compañeros Que No Conocían Nuestra Estrategia De Producción Y Comunicativa Y Así Que No Para Comentar Cómo Por Ahí Llegamos También Al 2003 Nosotros Llegamos Con Un Con Un Momento De Intervención Con Un Momento De Quizá Se Empieza A Recuperar La Discusión Política Más Amplia Pero También Con Una Dura Golpiza Lo Que Fue El Menenismo Pero También Lo Que Fue Lo Que Implicó Ese Momento Lo